...a costa, el jockey Luis Miguel Fernández, carrera ganada por el hocico, de la segunda, la tercera de cortes, el tiempo en el año 90, tres centésimos. Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de mil metros, rápidamente la competidora, número tres, áreas de la ventaja sobre el 5, muy cerca del 17, abierta, muy cerca el 12, por los tíos de la cancha, a dos por los y medio, el 11, a poder muy bien, está bien avanzando la competidora, número 9, a medio cuerpo queda el 1, tendrá una señal de marcatoria de los 600 metros, la competidora número 3, al frente de las acciones, le ve la ventaja sobre la competidora, número 5, que está por los tíos de la cancha, muy cerca queda el 7 y el 12, más allá de la avanzada del 11, el 9, el 1, el 10, el 8, el 6, cerrando la marcha, están ya los últimos metros del codo, van a ingresar en el tiro, derecho finado lo están haciendo en este instante, la número 3 al frente de la carrera, con 4 por medio de ventaja sobre el 7, media cuerpo queda el 12, más allá de la avanzada del 11, el 5, luego el 1, el 9, el 10, el 8 y el 6, 250 metros para el disco, el 3 al frente de la carrera, le ve la ventaja sobre el 7, que es un... ...número 11, más allá de la avanzada del 10, el 12, el 9 y el 1, 100 metros para el disco, el 11 por fuera, alcanzando la delantera, ...estirando ventaja sobre el 3, entra muy fuerte el 10 por otro, el 1, 100 metros para el disco, el 1 por fuera, lanzo por dentro, cruzado del disco.